¡Señor Robert! ¡Mamá! ¡Señor Robert! ¿Qué hora es? 8.50 ¡Ay, señor Robert! ¡Ya falta 10 minutos para la hora de citación, señor Robert! ¡Y mire lo que me he comprado! ¡Me he comprado el tourbus! ¡Ay, ahora sí! ¡Ya no sé qué hacer! ¡La señorita Innatalí no llega! ¡Mamá! ¡Señorita Innatalí! ¡¿Quién es?! ¡Señorita Innatalí llegó temprano! ¡Sí, ya aprendí, mamá! ¡Señorita Innatalí, mire qué rico! ¡Pues no, vamos a trabajar, señorita Innatalí! ¡No, mamá, pero a mí me encanta la salva! ¡Y nos vamos a ir en mi carro, señorita Innatalí! ¿Este es tu carro? ¡Oh, tú estás loca! ¡Ese es mi carro! ¡Este carro viene todo a mí! ¡Señorita Innatalí! ¡Este es mi carro! ¿Este es tu carro, mamá? ¡Este carro me lo regaló en el cubo! ¡¿Qué?! ¡Sí, me lo regaló porque caía con mi pollera! ¡Vámonos de una vez que tenemos que arreglar ese closet! ¡Pero qué vamos a hacer! ¡Tenemos que ir hasta renovar tu walk-in closet! ¿Y walk-in qué? ¿Tu walk-in closet, mamá? ¡Chao! ¡Ya está bien, mamá! ¡Ya estamos listos, señor! ¡Chao! Vamos a ir a ver qué tienes y vamos a ver tu walk-in closet. Yo no sé decir lo que usted ha dicho. Walk-in closet, así. Walk-in closet. Walk-in closet. ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Si así te sale, puedes hacer eso! ¿Sabes qué? ¡Hay que poner un poco de música! ¡Sí! ¡Amacha! ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué vamos a hacer? ¡Hay que bailar, pues! ¡Qué es! ¡Me lo amo! Yo suelo comer así. Así ese pues, ¿qué come ese? El champainita. ¿Qué? ¿No ha probado champainita? ¿El champainita? ¡El champainita! ¡El champainita! ¿Qué es esa parte de la vaca? Eso que, donde está la flema. Es que sí, es que dónde está esa, cuando te agritas. Allá hay flema. Donde están los bronquios del pulmón. Y lo limpian, ya no sigas. No sigas porque no me lo voy a comer ni me sigues diciendo todas esas cosas horribles. Pero es rico, señorita, con su papita. Mami. Estoy sudando el bozo. Le suda el bozo, señorita. Mira, igual que a mí. Es chola. Solo quedará reglado para mí en Perú. Pero es chola. Es la ida casi teñata en el mercado número dos de surco que es la mejor chapañita que hay en el Perú, ¿sí o no? Sí. Ahí está la gente de mi barrito. ¡Ay, qué rico! Vamos a comer tricolor. Es la chapañita con su bote, con su papá, la huancaina y con su rico ceviche. Todo eso se come en un almuerzo. ¡Claro que sí, Gerson! ¡El pedido! Acá, Gerson, acá. ¡Uy, míralo, míralo, qué rico! ¡Es lo más rico que ha comido en toda mi vida! ¡Es riquísimo, señorita y Nathalie! ¡Es la nieve! ¡Hermoso como sus paisajes! ¡Ya vamos! ¡De pie de mis amigas! ¡Oh, gracias! ¡Vale! 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 Este es mi hogar, señorita y Nathalie. ¿Aquí? ¡Ahí, señorita y Nathalie! ¡Es que ahí duerme mi seguridad! ¡Ahí duerme mi seguridad, señorita y Nathalie! ¡Yo no vivo acá, señorita y Nathalie! ¿Dónde vive, mamá? Señorita y Nathalie, esa es mi casa. ¿Dónde está en su casa, mamá, cha? Yo soy una peruana y siempre he salido adelante y he querido hacer todo lo que ha soñado. Yo he trabajado desde que tenía cinco añitos, señorita y Nathalie. Allá vive la suje, señorita y Nathalie. Y vive la india jaira. Y vive la siomara. Y vive mi mamá. Pues ahí está. Ella es la señora María. Y este es mi perro Doberman, mira. ¿Qué es que es mi Doberman? ¡Ay, qué tal! ¡Hola, Doberman! Eres mi perrazo que cuida mi casa. El closet está ahí arriba. Todo mi tercer piso. ¿Lo quieres ver mi ropa? ¿Todo tu tercer piso? ¡Todo, Nathalie! ¡Corre! ¡Vamos! Mire, señorita Nathalie. Este es mi working closet. Este es un vestido que me puse para mi quinceañera, señorita y Nathalie. ¡Qué lindo, rosado, mi color preferido! Por eso lo he escogido, señorita y Nathalie, para poder regalárselo. Pero voy a probar. Está bien, señorita y Nathalie. ¡Quedó preciosa! ¡Miren! ¡Miren! ¡Hermoso chico, eres tú! ¡Vamos a probarte otro vestido! ¿Otro vestido, mamá? ¿Qué pasa? ¿No te gustan los vestidos? ¡Lanca como la nieve! ¡Mamá, echándote! ¡Todo hay que probarme otro! ¡Yeah! ¡Oye, ahora sí! ¡Miren, Nathalie! ¡Qué bonita estás, Nathalie! ¡Lanca como la nieve! ¡Lanca como la nieve! ¡Me encanta! ¡Ese fue cuando me pidió la mano el Gerson! Pero ese... ¿Cuántas veces te pidió la mano, mamá? ¡Una sola vez! Porque, ¿cómo no me pidió la mano? No, no, por favor. Sí, esa vez de mi mamá. No se lo dije. ¡Este sí queda! ¡Qué bonito! ¡Eres una ñusta! No pasó increíble otra vez, señorita, Nathalie. Ojalá no lo vamos a salir pronto. ¡Yeah! Pero en la próxima me dice Nathalie. Está bien, señorita, Nathalie. ¡Chau! ¡Chau! Sí, tan linda. Vamos a recibir a nuestra Nathalie Berti, preciosa, hermosa. Está una misa ella. Ella viene, hija mía. Mira, por favor, a ver, una modelada así linda Mira qué linda Está contenta, está feliz ¿Qué te pareció el closet de la mamá, Chara? Para volverse loca con todas esas polleras Esa artesanía maravillosa Eh, Johanna, mil colores, mil texturas Increíble, de verdad Me he puesto esto que me ha regalado la mamá, Chayennifer Porque de verdad me parece increíble Increíble toda nuestra cultura Todas las cosas que hacemos Mira la ropa, de verdad Siento que estoy en una pasarela Tenemos mil cosas por explotar Estoy súper orgullosa de ser peruana Y Jennifer me regaló esto Así que es un homenaje para la mamá, Chara ¿Qué tal, te gustó? Me encanta Te quedas linda Te ve hermosa, mi amor Te ve preciosa De verdad Un saludo para toda la gente que nos ve en la sierra Un beso enorme para ustedes Mujeres luchadoras espectaculares Que hacen con sus manos Cosas increíbles Que no solamente disfrutamos acá En nuestro país Sino también a nivel internacional Pues imagínate Perú es todo Perú es todo